Voy a una cita de trabajo y qué opinamos de esta propuesta en blanco. ¡Bongia! Como no sé si el vestido es transparente, pues vamos a probar con esta pieza de lencería que no es faja porque no tiene tanto stretch. Luego en el otro video se morían de risa si es faja, si no es faja. Como ven, va hasta abajo del seno y sí te da un poquito de compresión. No marca atrás. Bueno, así se ve. O más bien, no se ve. La verdad, cuando es algo así como blanco, opto por usar estos secretitos porque uno se siente mucho más cómoda. Para los zapatos, vamos con esta pieza de Schultz, que es una marca brasileña. Lo que me gusta es que el tacón no es tan alto. Y ya estuve checando la bolsa y creo que vamos con Carolina Herrera. La bolsa podría ir así o usamos su strap. Me gusta más. Y así quedó esta propuesta. ¿Qué les pareció? ¿Les gusta? ¿Qué les pareció? Y ya está.